Bueno, porque la inflación de la ciudad de Buenos Aires se conoció el día de ayer y fue en agosto del 4.2%. La nacional siempre la tenemos un par de puntitos menos. Sí, bueno, depende, porque el mes pasado fue más alta la inflación de la ciudad que la que hubo en Nación, un punto más, más o menos, había sido en julio del 5.1% y supimos que a nivel nacional luego había sido del 4%, o sea que si ahora bajó la inflación de la ciudad de Buenos Aires, esto en principio podría ser una buena noticia a confirmarse para el Gobierno Nacional cuando se conozca en los próximos días la información oficial del INDEC. Pero, bueno, estamos hablando de entonces una baja de casi un punto de un mes al otro de la inflación aquí en la ciudad de Buenos Aires, nueve décimas en verdad, y ¿por qué subió? Bueno, 4.2%, sobre todo por el transporte, que recordemos que tuvo un aumento importante del 38% del boleto de colectivo a mitad de agosto pasado, 9% fue la inflación en transporte en la ciudad, y también por un aumento importante en las tarifas en general, luz, agua, gas, los combustibles, etcétera, que tienen una ponderación, una incidencia, digamos, un peso importante en la cifra final de la inflación, recordemos entonces, 4.2%. Hay mucha expectativa en el Gobierno para que la inflación arranque con 3. Sí, ahí está la cuestión. Esa es la expectativa. Exactamente. Va a ser una lucha importante, ¿no? El pronóstico no. Pero, ¿cómo haces para que la inflación arranque con 3? ¿Subieron las tarifas? ¿Subieron todo el tema de lo que es el transporte público? Agregale los alquileres, que están totalmente liberados. Agregale también las prepagas. Colegios públicos, todo tipo de educación privada. El día me contaba un amigo que tiene hijos, de lo que va del año, 6 veces le subió el colegio privado. 6. Sí, de hecho, educación fue otro de los rubros que más subió en agosto. Un 6% tiró para arriba la inflación y lo que dicen es cierto, las consultoras privadas prevén, pronostican que difícilmente la inflación baje del 3.4, 3.5% de aquí hasta diciembre. Esa es la planificación, Javi. ¿Cómo? La planificación que llevaron adelante desde el Gobierno Nacional justamente es esa, que van a tener una inflación entre el 3 y el 4% de acá a fin de año. Sí. A mí me parece que ya una planificación, me parece que hay dos cosas importantes. El número es alto igual, ¿eh? El número es altísimo, hay que tener en cuenta que en otros países... Igual, esperá, Argentina es Argentina, ¿eh? No. Nosotros fuimos un país que vivimos con inflación toda la vida. No somos Chile, no somos Uruguay, no somos otros países que tienen un 3% anual. Lamentablemente, nunca hemos llegado a tener realmente un balance tan importante en Argentina. No, de hecho, esta inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue la más baja desde el inicio de 2022. Con Vene, ¿no? Solamente estuvimos... Bueno, pero así también terminaron rompiendo las industrias y mil cosas más. Estuvimos controlada la inflación. Sí, pero bueno, igualmente, o sea, hacer un balance y que el número esté en el 3% y que el gobierno esté intentando bajar, es un saldo positivo, o sea, más allá de la bandera política que yo. Sí. Es la idea. A mí no me cierra el número, a mí no me cierra lo personal el número cuando todas las cosas suben. No, espera. Lo personal. Yo pagaba 8 mil pesos de luz, me vinieron 55 mil pesos. Bueno, vos sos uno de los menos... Sí. No. No, ya sé que hay gente que le vino más y no, pero yo quiero mostrar el salto que me vino y no estoy nunca en mi casa. Yo lo que digo es, me parece que hay un punto que realmente es muy importante. Hay una gran pérdida del empleo formal. ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos 8% está el desempleo en general, tanto formal como informal. Hay mucho despido también entre los informales, que por ahí no se mide tan fácilmente y que está tirando el desempleo para arriba, pero es verdad que cuanto más subió fue en el primero, inicios del segundo trimestre, se esperaría que en todo caso la suba del desempleo empiece a desacelerarse un poco o que se empiece a generar empleo quizás en los próximos meses, habrá que ver.